Bueno, finaliza el debate del Estado de la Nacionalidad del 2019, coincido con el final de la legislatura y el balance que hacemos. El Gobierno de Canarias, en concreto el área que me corresponde a Educación, es un balance positivo con grandes avances a lo largo de la legislatura. Hemos sido capaces de revertir muchas de las situaciones en las que nos encontramos al llegar, incorporando mil docentes a las aulas, lo que ha llevado a que tengamos unas ratios más bajas, incluso por debajo de comunidades autónomas que han estado por encima de la media. Hemos sacado los siete planes que contiene la ley canaria de Educación, el plan de atención a la diversidad, el plan de reconocimiento social y profesional del profesorado, con el establecimiento de los sexenios, una reivindicación del colectivo docente desde hace histórica y que por fin hemos podido poner en marcha planes de bilingüismo, una asignatura pendiente, reconocida por todas las fuerzas políticas en este debate de la nacionalidad, que hemos apostado fuertemente por ella y que estamos en el camino con la formación a los docentes, que es el gran hándicap para poder contar con un sistema bilingüe en Canarias. Plan de atención a la diversidad, donde ponemos la atención en el alumnado con mayores dificultades, para que pueda tener una atención lo más individual posible, con recursos, con los centros de educación especial, incorporando terapeutas ocupacionales, incorporando profesores de educación física, de música, con tecnologías, con 25.000 ordenadores, con tablets, sacando las infraestructuras tan necesarias en Canarias. Por eso ha sido nuestra lucha con el Estado para poder mantener los 42 millones del PIEC. Hemos conseguido los del 2018 y ahora vamos a pelear por los del 2019, porque si es un presupuesto prorrogado nos corresponde y así, pues, en lugar de nueve centros educativos que tenemos en construcción y dos que saldrán a licitación en los próximos meses, podremos tener y sacar adelante ese plan de infraestructuras educativas de 507 millones hasta 2025.